Histórica. Principales inventos y desarrollo de la ingeniería. Docente Steve Torres. Introducción a la ingeniería mecánica. Pasamos de la edad de piedra a la edad moderna. Desde Pedro Picapiedra hasta un motoroto. Y el motoroto es del siglo pasado. Ahora tenemos tecnología, tenemos el internet, tenemos la automatización, tenemos los brazos robóticos, tenemos nueva tecnología con la cual nosotros podemos trabajar. ¿Por qué surge la evolución? Por una necesidad. Se dice que la necesidad es la madre del ingenio, es la madre de la invención. Entonces surge una necesidad, desplazarse. ¿Cuál es el acto natural? Andar, caminar, saltar, correr. Futuros actos técnicos. Uso de animales para el traslado. El caballo. Para trasladarnos en el agua, la navegación, los botes. ¿Y qué energía utilizábamos? La energía natural es el agua y el viento. ¿Y en la ingeniería ya se creó los ferrocarriles, los barcos, los automóviles, la energía artificial, las máquinas? ¿Y volar era necesario? Esa es la pregunta. En la evolución de la ingeniería, vamos a encontrar los estadios de la técnica. El uno tenemos técnica al azar, que es la prehistoria, las civilizaciones primitivas que encontramos. Luego tenemos la técnica del artesano. Ahí sí encontramos las grandes civilizaciones. Egipto, Grecia, Roma, la Edad Media. Y por último vamos a ver la técnica del técnico. Ya lo más actualizado, lo más moderno, no lo último, que es en el siglo XVI, el ingeniero, hasta el siglo XVIII. En la época prehistórica usaron todo lo que tenían a la mano y fabricaron flechas, hachas y pieles. Y también se produjo la revolución agrícola, donde ya empezaron a sembrar sus propios alimentos. La técnica del artesano. Bueno, acá encontramos las civilizaciones. Tenemos la civilización de Egipto. Surgen expertos en planificación y construcción de diseños de planos, sistemas efectivos de riego. Uno de sus principales construcciones es las pirámides de Egipto que tenemos. Luego tenemos otra civilización como Grecia. Usaron los sistemas de riego y distribución. ¿Qué más hicieron? Estuvo su desarrollo principalmente en la filosofía, la política, la literatura, el arte y la ciencia. Sus principales obras fueron El faro de Alejadría, Templos y Mausoleos. Civilización China. Muchos inventos y aportes a la ingeniería moderna. La gran obra, la muralla china, más de 4.000 kilómetros de longitud, 10 metros de altura, entre 5 y 8 metros de espesor. Sus principales inventos. Inventaron el papel, la pólvora. Desarrollaron la máquina de engranajes. Otra civilización, la romana. Los ingenieros de Roma de la época son considerados los mejores de la antigüedad. Sus contribuciones fueron los puentes, acueductos, carreteras, edificios públicos y su gran obra, el Coliseo Romano. Ingeniería en la Edad Media. El oscurantismo que sucedió entre los ciclos 6 y el ciclo 10, donde predominaba la religión. No dejaba que crezcan los grandes inventos. Pero todo esto cambió gracias a los inventos de el cañón, los anteojos, la imprenta. Gracias a estos inventos volvió la preponderancia de los ingenieros. Tenemos la Basílica o la Plaza de San Pietro. Una obra fundamental hasta nuestros días. En Venecia se establece la primera ley de patentes. Estimula las invenciones. Tenemos grandes personajes en esta época, como Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, Galileo Galilei. La tecnología produce un factor de cambio social. Por medio del conocimiento y de la reflexión, se inclinan a mejorar lo existente y a descubrir algo nuevo. Tenemos grandes inventos en el mundo. Tenemos la máquina a vapor de James Watt. Tenemos la cadena de montaje de Henry Ford. O el motor de explosión, por Daimier. Conclusiones. ¿De qué surge la evolución de la ingeniería? De la necesidad. La historia de la ingeniería, recuerden que hay la técnica del azar, la técnica del artesano y la técnica del técnico. Y tenemos las principales invenciones hasta nuestros días que tenemos el celular, la tablet y el automóvil eléctrico. La historia de la antes de tu Gracias.